Bueno chicos, soy SuperDwin, todos los buenos amigos están aquí en Minecraft Y bueno chicos, como están mis naves aquí en el video de hoy Y bueno chicos, como están mis naves aquí en Mundo 2.0 Chicos, serie que la verdad no he traído hace mucho Por la única razón por la que no se me apetecía o porque simplemente estaba ocupadito Pero bueno, dejando esto de lado, perdón Mili te acabo de despertar Pero bueno, dejando esto de lado, la verdad esta sala La verdad es que aquí tengo mis dudas, eh Pero bueno, dejando todo de lado chicos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues simplemente vamos a colocar esto aquí ¿Por qué lo vamos a colocar aquí? Porque vamos a empezar con los encantamientos Por ejemplo, yo si me meto esto me dan Filo, Magic Symphony, etc Pero la cosa es, ¿qué me dan si por ejemplo yo me vengo al cofre de aquí abajito Y hago el siguiente crafteo que todo el mundo ya lo sabrá Supongo yo, porque es que como alguien no lo sepa, la verdad Me decepcionaría Entonces, vamos a dejar, eh, estos cinco estanterías del libro Las vamos a dejar en su sitio Y a ver si me acuerdo, según yo las tendría que dejar aquí Ay, no, 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 aquí me equivoqué No Bueno, da igual, si madera tengo de sobra A ver, eh, aquí me equivoco, me chino A ver, eh, tengo madera A ver, tampoco es que voy a perder mucho Simplemente se dice madera Que se recuperan fácilmente Ahí estamos Entonces, eh, chicos Creo que era, tenía que poner uno más Veamos Barrido, Magic Symphony No sé qué es el Magic Symphony, la verdad Voy a traer otras espadas Pero claro, es que aún no tengo nivel 30 Porque es que lo tenía, pero es que me moría absurdamente Y bueno, chicos, como están viendo Aquí, eh, me dejé algo de piedra Por la única razón Por la que ya estoy empezando a hacer todo esto otra vez Y esto lo voy a colocar Bueno, le voy a poner un color Adecuado Que luego ustedes me ayuden a decidir Cuál va a ser el color Entonces Aquí estoy notando un fallo O no tanto Porque aquí Aquí lo puedo expandir por acá Es que Aquí Eh, va a haber un fallo Ya lo digo yo Pero bueno Da igual Nosotros estamos felices con lo que hacemos Perfecto Entonces, la cosa es de que lo tenemos que pintar No solo por Por arriba Sino que esta vez por abajo Porque como Esta vez Esta zona No me dejo que coja Porque esta piedra Eh, ya No tengo toque de zeta ¿Sabes? Oye, espérate Voy a ver si me toca fortuna En un pico de 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 hierro Scorching head ¿Qué es Scorching head? Que es algo que no sé Ah, espérate El martillo, el martillo Scorching head ¿Qué es esto, tú? Scorching head Me suena Pero es que no sé qué es Creo que es algo importante Es que yo estudié algunos mods Y entre ellos estaba ese Pero no me acuerdo que era Según yo era algo importante Que lo iba a ocupar Pero es que no me acuerdo que era Era algo para los minerales Pero no me acuerdo que es Pero bueno Da igual Eh, nosotros seguimos lo nuestro Eh, simplemente vamos a terminar ya esta zona Y yo creo que ya estaría Lo único que me faltaría por poner Pues sería el cuarzo Que de hecho He ido por cuarzo Fuera de cámara Eh, mientras estaba Literalmente ausente Eh, he completado Eh, lo que vendría siendo Esta zona nomás Y pues ya lo demás Pues la verdad No he hecho casi nada más Ok, me gustaría que esto Fuera más o menos simétrico A ver, bueno No me lo tengo que hacer Hasta el límite Sí, efectivamente Eh, se va a hacer de día Perfecto Lo voy a cortar aquí Porque nada más me queda un stack ¿Sabes? No quiero dejar ahí Todo un camino feo Bueno, me voy a hacerlo De tres bloques Es que esta piedra cuesta Y no se imaginan Toda la piedra Que recolecté con el martillo Ojo, chicos Voy a hacer un mini corte Chicos Perdón si vieron un corte Pero es que justamente Llego, visita Ojo Dos creepers Y bueno, chicos Como están viendo Tengo botellas de sangre Que sepan De que no son sacadas Del creativo Y pues La verdad es que Perdí mi espada Porque es que Fui al near Agarró un poco de cuarzo Y como ven Eh Espérate Me voy por acá Porque es que estoy Mirando que los creepers Se me acercan Como ven Aquí ya estoy Más o menos ampliando Es que fui por cuarzo La verdad es que Si tardé Eh, pues bueno Perdí mi espada Porque es que La tiré sin querer Y a saber Donde quedó A ver Eh, continuamos Entonces, chicos Lo que quiero hacer El día de hoy Vendría siendo O sea, no agarre el libro Seré tonto Vendría Siendo Eh El Astral Sorcery Porque ya hace mucho Que no nos metemos Con este mod Y yo creo que Lo estamos dejando Medio abandonado Así que Vamos a ver acá En la exploración Lo que tenemos que ver Entonces Yo más o menos He ido Veyendo y leyendo Cosas así Por ejemplo Eh Podríamos hacer Esto Que esto la verdad Lo necesitamos hacer ya Así que Vamos a hacerlo Con pilares de mármol Y con este mármol A ver Eh Rápidamente se va a poner de día ¿Verdad? Perfecto A ver Eh ¿Qué necesito? Espérate ¿Qué tengo aquí en la boca? ¿Por qué tengo Wii? A ver Son pilares de mármol Que se hacen Con dos de mármol Pam pam Tiene que ser Del mármol Original Perfecto Justamente Los mármoles Que no quiero gastar Uno, dos Pero bueno Da igual Un pequeño sacrificio Nunca viene mal Espera de que necesito Otro más Voy a llamarme Estos quince Y me hago otro Ahí estamos Entonces necesito Cuatro pilares Y dos de estos ¿Qué manito? Necesito El agua El agua Que de verdad De esta agua Saqué un montón Y necesito Una piedra Espérate Voy a agarrar La menos La que tiene menos Mira Esta Tiene menos tamaño Y yo creo que tiene menos De todo La verdad Así que nos llevamos esta Pureza cincuenta Espérate Ok Pero lo demás Tiene más O bueno Espérate No Si me voy a llevar esta Entonces Me voy a llevar esta Y media vuelta Y vamos a ir viendo Al chicos Al templo Que hemos descubierto Ya hace varios capítulos Atrás Y lugar En el que literalmente Más o menos Me olvido Pero bueno Vamos para allá Si mal no recuerdo Estaba por esas Míralo Ahí está Entonces De hecho Se me olvida Que tengo que tomar También chocobitos Esos chocobos Se me olvida Que los tengo que tomar Porque es que Yo también quiero Tener chocobos Vamos Y Ya estamos Entonces Esto va a ir agarrando Más fuerza Y más fuerza Espérate Yo tengo mi propia mesa ¿No? Bueno Espérate Esto tiene que ser Crafteado Yo por si las dudas Lo voy a hacer en mi Esto Porque es que no sé Si esto lo tengo Que hacer Con la mesa Que yo ya tengo Crafteada O con la mesa Que Que está ahí O espérate O aquí nunca Llegué a poner La mesa Aquí nunca Llegué a poner La mesa Que liada Pues vaya Que liada Ok Ok entonces La verdad es que No sé Que pasa Con mi vida Según yo Le iba a poner Ahí Pero No 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 sé Que pasa Estoy poniendo El tiempo Entonces Y mira Que yo quería Que el capítulo Durara Bien poquito Pero es que Mira con lo que Me voy a durar Al final Wow Como si miran Las constelaciones Ahí saliendo A ver Rápidamente Nos llevamos Esto No tengo A Shannup Pues nos llevamos No tengo Hecha Vaya Nos llevamos Con la mano A los cofrecitos Ya luego Les daré Un lugar Perfecto Y hasta luego Entonces Rápidamente Me gustaría Por lo menos Avanzar más Con el tema De Chetarme el cuerpo Porque es que Por lo que anduve viendo Puedo como Tener Habilidades O sea Que esto Me vendría Genial Vaya O sea No solo Tendría Habilidades De vampiro Sino también Habilidades De parte De las constelaciones Lo voy a poner Aquí Y aquí Debería estar Al máximo Efectivamente Ya a ver El crafteo Como es Ok Lo bueno Es que Al estar aquí Puedo Dejar aquí Los crafteos Y se quedan Ok Era esto Y esto No Efectivamente Ahora Algo bastante Importante Que también Se me quedó Era la varita Que creo que No la tengo Hecha O bueno Si la tenía Pero creo que La perdí ¿Verdad? No me digas No me digas No me digas Espérate Una varita Tiene que estar Se la perdí ¿Verdad? ¿Cómo se hace La varita? Espérate Es que sí Es que Yo ya me conozco Chicos Y yo sé Que la La perdí Sería Pam pam Aquamarina Y Perla de Ender Si es que Al final Me va a salir El crafto Perla de Ender Aquamarina Que nomás tengo dos Vaya Y necesito Mármol Perfecto Vamos Vamos a hacer Primero La varita Porque es que Si no Prepa De la varita Se hacía en mesa de crafteo Creo Creo que la varita Se hacía En la mesa de crafteo Ya la comprobó Pam pam Aquamarina Aquamarina Y Ender Pell Mármol Aquamarina Y Ender Pell Si no Así no era Ah no Ya me acordé Tenía que estar Iluminada Pues joder Pues verás tú Que este capítulo Va a tener muchos cortes Vaya Vaya Y mira que era Algo que quería evitar Pero Al parecer Si este capítulo Me dura mucho Pues ya verás tú Por lo menos Quiero que dure Menos de 30 minutos ¿Sabes? No me quiero pasar tanto A ver Aquí está el huequito Dime que aquí Déjeme ser crafteo Déjeme ser crafteo Era Mármol Mármol Ender Pell Aquamarina Aquamarina Perfecto Tengo la resonating wand Y espérate porque es que Perfecto Da me joder Gracias Y hasta luego Ok Entonces Tengo la resonating wand Ahora puedo No solo puedo ver Las cristales Que haga Por aquí ¿Sabes? Sino que ahora También Ya puedo hacer El crafteo Y esto Y esto que me desbloqueará Pues me desbloqueará Un nuevo Estás de broma ¿No? ¿No tengo arco? Vamos Calla Si tengo un arco aquí Eh Voy por flechas Esto va De mal En peor Vamos de Guatemala A Guatepeor Es que de verdad Las peces están aquí Veinticin Que no me rompan la mesa Por favor A ver Espera Voy a picar la mesa ¿No lo voy? Atrás Atrás Perfecto Prefieres romper la mesa ¿Sabes? Por si acaso Pero ahorita no me acuerdo Del crafteo Si es muy sencillo El crafteo No Con esto no era O si si era No Era con esto Perfecto Si es que me acuerdo Del crafteo A la perfección Si es así El cristal Arca arriba Perfecto Shift click derecho Esto sería muy bonito Espérate Creo que tengo El El volumen Bastante bajo ¿No? No sé A mi parecer Se me hace bastante bajo Es muy hermoso Y más con el portal Del nether ¿Sabes? Ojo Ostras Que esto me Ojo Esto me empieza a gustar más Entonces Ahora tenemos Aquí lo tenemos Chicos Esa es otra La ranura Que está desbloqueada Entonces Aquí ya tenemos Otros tipos de acceso Por ejemplo Ahora podemos Craftear lentes Podemos craftear Ostras Podemos craftear Nuevas varitas Y Ahora simplemente Tendría Ah mira Bueno antes de nada Podemos hacer como Unos tipos de pedestales Que serían estos Que serían como portales Sabes que la verdad Es que me vendría bien Y esto sería Bueno esto la verdad Es que no sé que es Eh Transmutación de Hierro De verdad Porque esto Si estaría bien Saberlo Ok Primero Vamos a ir por pasos Eh Mármol De Ojo Esto si no lo tengo En mi inventario Voy a agarrar Todos los bloques De mármol Que tengo Y los voy a ir colocando A ver Perfecto Y al parecer Voy a ocupar más Ah espérate Con este Con este mármol No se hacen Se hacen con este Perfecto Yo creo que con 20 Ya sería más que suficiente Creo que hasta Me sobrarían bastantes Pero bueno Por lo menos Así me voy ahorrando Para la siguiente Perfecto Y esto iría Dos Aquí Dos Y aquí Y así iría Y ya Lo demás Quedaría cubierto Espera Si Ya todo lo demás Estaría cubierto Por lo negro Entonces de aquí Pongo esto acá Eh Este mármol ¿Cómo se hacía? Se hacía con carbón ¿No? Supongo A ver Creo que si se hacía Con mármol Digo con carbón Si se hace con mármol Y carbón Tengo carbón aquí Lo tengo Entonces Pongo carbón aquí Y alrededor Mármol Ojo Se hacen ocho Entonces nada más Ocupo Gastar dos de carbón Perfecto Porque es que Carbón vamos un poco Limitados Tengo dieciséis Cuatro Esto por aquí Esto por acá Ya estaría Y ahora creo que Ya está bien ¿No? Voy a confirmar No Espérate Aquí lo hice mal Ok Voy a confirmarlo Según yo Creo que ya está bien Eh Pero no lo sé Eso no se sabe Hasta que se confirma A ver No me jodas Ay no me jodas Ok ya vi lo que me salió mal Ok Como ven chicos Esto no No es lo que parecía ser Esto no es mármol Y si me preguntan Lo que es Lo que venía haciendo Es otro tipo de bloque Es que de verdad Ese es otro tipo de bloque No contaba con eso No contaba con eso eh Ah me debes que haber dado cuenta Es que yo también Que soy poco observador A ver ¿Cómo se hace este Este Ok son tres No pues si Este fue fallo Otra vez A desmantelar esto Vamos A desmantelarlo A ver Tres de mármol Nomás Pongo esto Y esto Perfecto Yo creo que algo así Ya estaría bien Sí Derecho Bueno Espérate Yo creo que esto Me lo voy a poner Acá Sabes Por lo menos Para tener espacio Perfecto Voy metiendo Más mármol A ver Tampoco Tampoco hay que pasarse Yo creo Yo creo que así Con cuatro Ya estaría bien Sí Perfecto Yo creo que ya con esto Es que Se mira igual Pero es que No es igual Parece Pero no lo es Me faltarían cuatro Entonces tengo que meter Otro más Ahí estamos Sí Perfecto Y Voy a Voy poniendo Por menos El craftito Y ya Porque es que Ahora sí Ya me tiene que salir Bien Sí o sí Porque es que Ya como no me salga bien Ya me daría algo A ver Por favor Que me salga bien Ya Veamos Ahora 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 Entonces quiere decir Que ya tenemos La lente Por favor Todo sea Todo sea Por esto Que eso Me pasa Por no estudiar Bien El moto Moto Esto como tarda ¿No? Perfecto Chicos Tenemos la lente ¿Y esto Que hará? Pues Esto Lo que Venirá Haciendo Va a ser Que nos Permitirá Hacer Como ven Ojo Espérate Déjalo Voy poniendo Como ven Esto nos va a permitir Obtener Estos tipos De materiales Nos van a permitir Transmutar Bueno Mutar Este hierro A hacerlo Como este Entonces Esto Esto nos va a venir Mejor Así que Bueno chicos Espero que les haya El videito De hoy Sé que lo he Largado Mucho Perdóneme Pero es que Eso me pasa Por no estudiar Mods Es que También Los estudié Hace mucho Sabes Y hace mucho Que no grabo Ni juego Sabes Así que Ahora veo Que se me olvidaron Unos detalles Así que Bueno chicos Espero que les haya El video De hoy Si es Super DIN 2.0 Y bueno Me despido Y adiós Hasta la próxima Bye